El Señor es mi Pastor, nada me falta. Esta es la certeza que todos tenemos. Experimentamos la alegría, el gozo, la confianza, la ternura de este nuestro buen Pastor, que visible e invisible se nos hace presente, nos da su abrazo y compañía. Tengamos seguridad y confianza en Él, no tengamos miedo. No hay por qué tener miedo, Él está con nosotros, Él sabe mejor lo que nos conviene a cada uno. Señor, Tú eres mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar. Esta es mi certeza, esta es mi confesión de fe hoy. Métenos bajo Tu manto en ese redil. Protégenos de todo mal, de todo peligro. Enciende en nuestro corazón la fuerza. Del amor, para que con Tu mismo amor podamos amar a los demás. Protégenos y guíanos y bendícenos hoy. Amén.